Música Tendiéndose desde la avenida Las Américas se encuentra la avenida Venezuela Nombrada en honor del país del mismo nombre Situado en la parte septentrional de América del Sur Constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el mar Caribe La avenida Venezuela es hogar de un sinnúmero de comercios Enfocados en el entretenimiento nocturno Además de puestos de comida rápida Durante el trayecto se puede apreciar la concurrencia de peatones y automóviles Que se auxilian de esta vía para llegar a sus destinos Entre los centros educativos que podemos encontrar en el trayecto Se encuentra el Liceo Minerva Mirabal y la Escuela Primaria República de Palomar Que se encuentran frente al Parque Juan Pablo II Nombrado en honor al felicido Papa que visitó el país en tres ocasiones Otro parque con el cual hace conexión en la intersección con la avenida Osama Es el Parque de los Unidos Esta ha sido la avenida Venezuela La changer de patrioteche linense La changer de intersección con la avenida Venezuela La tablespoon de la cru explained La Pronedas La leading La centexa Laimore Lauela La lack